En Chetumal, Quintana Roo, las autoridades fomentan el cuidado de la naturaleza y la convivencia con especies animales en el Parque Bio Universo. Se trata del parque ecológico que sustituye al antiguo zoológico de Pallo Visto. Esto es Bio Universo, en Chetumal, Quintana Roo, enclavado en 10 hectáreas del municipio de Otompe Blanco, en la frontera sur del estado. Con mucho contacto con la naturaleza. El nuevo parque sustituye al antiguo zoológico de Pallo Visto. Cuenta con más de 300 especies de flora y fauna, características del sureste y particularmente el Caribe Mexicano. Se cuidan los animales que se ven que tienen mucha atención y todas las plantas se han cambiado. Muy recomendable, de verdad. Bio Universo tiene como concepto general la representación y materialización del medio natural, de los biomas o paisajes bioclimáticos. Para organizar temáticamente la exhibición de animales entre zonas, bosque de niebla, selva tropical y humedales. Tiene como objetivo principal educación, conservación, protección y cuidado de las especies nativas. A través de un espacio recreativo digno, donde se ofrece a la comunidad un paseo digno al aire libre. A través de andadores y puestos colgantes, en medio de la excluberante vegetación, que llevan a cada rincón del parque. Para observar a más de 300 especies exhibidas en albergues entre jardines y cascadas. Cedivo Ninja Ortega. Noticieros Televisa.